Con la participación de todas las corporaciones policíacas y de seguridad pública en el estado, se dio el banderazo de operativo de seguridad a la población que estará vigente durante todo el periodo navideño de fin de año y de reyes. El acto estuvo presidido por el secretario general de gobierno, Alfredo Porras Domínguez. Se contó con la presencia del procurador general de justicia del estado, licenciado Francisco Jarin Martínez Lizárraga. Los directores de Protección Civil Estatal y Municipal, el Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Bomberos, Cruz Roja, elementos de los cuerpos de emergencia y muchos otros elementos voluntarios también participan en este operativo de Navidad y de fin de año. El objetivo de este operativo se reiteró que es brindar seguridad a la población en estas fechas en que se registra un intenso movimiento tanto en la ciudad como en las carreteras. Asimismo, se puso de manifiesto la importancia de que la misma ciudadanía extreme precauciones para evitar incidentes o también accidentes que se tengan que lamentar. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Magno Gales.